La Sonora Santanera de Carlos Colorado anunció en redes sociales el fallecimiento del último de los fundadores de la agrupación Don Andrés Terrones. A través de un comunicado emitido en la cuenta oficial de la Sonora Santanera en Twitter, se dio a conocer que el también conocido como Chaparrito de Oro había fallecido sin esclarecer las causas de la muerte. Rita Marley, viuda del músico Bob Marley, puso a la venta la casa en Bahamas por un costo de 980 mil dólares. De acuerdo a medios, la casa fue edificada en el año de 1920 por un contrabandista de Rome, por lo que el domicilio tiene un túnel que conecta al sótano con el mar. Según la información que ha surgido al respecto, la vivienda, que es conocida como La Randa, fue una de las pocas que sobrevivió al gran huracán de 1929, informó Parabacom Héctor Berlanga.